Bueno, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a jugar... Bien. Vamos a jugar con la estrategia que Quesito nos diga. Quesito. Es tu momento, Quesito de brillar. Escucho gente por ventana de baños. Hay gente en ventana de baños. Muerto el de ventana de habitación. Muy buena. Voy a cambiar el cargador. Ay, que puta. No, me pari de mierda. El toro. Gente, dronias, deben baños. What the fuck? Puta perra que lo parió. Pues yo lo estoy chocando a la derecha. Sí, es que lo tengo también a la derecha. Está plantando. En piano. Mátalo, mátalo, dice. Hay otro pasillo de piano. Es Buck. Está a mitad de vía. Está en cuarto de... Buena, buena. El último en pasillo. El último estaba en pasillo según Quesito. Mira el pasillo, Gary. Yo te miro el baño. Está creo que por rotación. Sí, efectivamente está por aquí, por rotación. Todavía no es. No. Te puchas, te puchas. Tres, tres. Muy buena, Gary. Tres enemigos eliminados. What? No, no funciona. Ya te la abrieron. ¿Tú ves? ¿Las dos? Vigilad la puerta. Está por ventana. Ventana de toro. La Jhin. Muy buena, Sir Riggs. Está en esta ventana, cerdito. Muy buena, Sir Riggs. Ya, la Twitch está afuera. La Twitch está afuera. Está por el bridge. Está por el bridge. Muy buena, muchachos. Ventana de los defensores. Enemigos eliminados. Bueno, muchachos. Ah, no, 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 no. La Twitch se me quedó. Bien, bien, bien. Concentrados. Localización de la bomba en peligro. Prepárense. Los atacantes han localizado una bomba. ¿Puedes cerrar aquí, Esteja? Uy, pero estoy lejos y abajo. Voy a intentarlo. Que si, todo por ti. No, ya, no, ya. Tengo un escudo entrando del lado mío. Me mató el blitz, care chimbo. Otro por garaje blitz. Excel, si quieres puedes subirte acá. Pongo el nuevo cargador. Ya, bye. Ok, ahí en pin 4. Ah, madre. Viene blitz. Ahí hay pin 5. Ahí te puedes. Viene el blitz. Blitz, el blitz. Por pin 3. No viene solo, no viene solo. Viene rushando. Pongo otro cargador. Pongo Excel que viene blitz. Ya no. Qué buena, qué buena, quesito. El blitz te va a entrar por ahí. Ese es. Muévetelo, llévalo a los campos. No hay camp camp. Hay quesito. Uy, marica. Qué buleada, güey. No había camp. Eso fue una DP. Alguien falló con los Capcom. ¿Quién fue? Cerdito. Se puso a yard. Disque, mira. Disque, mira. Ay, está abierto. Está abierto, está abierto. Puta madre. Está abierto. No, no, no. Quierla, perra. Ya. ¿Alguien más tiene abridor? No, no. Yo no. Tampoco. Nunca pensé que vinieran para acá. El frantochecito tiene. Por su arma. No, verás. Ahí le puedes ver el inventario de quesito, a ver qué tiene. No, no tiene que ir. Estaba por roto así. Pink 2. Pink 2. Si disparan por debajo, lo matan. Está quietico. Muerto. Uy, qué buena esa. Muy buena, muchachos. ¿Ya está el Pink 2? Hay uno. Pink 2. No, ya. El de Pink 2, Julio. ¿Hay otro en Pink 2? No, hay otro. Ay, Solis está abajo, Solis está abajo, Solis está abajo. Ay, qué pendejo. Qué pendejo, me puse a poner Claymore. Solis está abajo. ¿Está abajo? Sí. Está por aquí. Ya me mató. Ah, una. Me mató. Shooteme, shooteme, excepción, por favor. No, está bien, no puedo. Está detrás de... Lo puedes matar, excepción. Por la, por la, por la, por la dronera. Por la dronera. Por la que? Por el dronera. Por el dronera. Por el dronera. Sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí. Está ahí, está ahí. Ahí está, ahí lo es. Sigue ahí, sigue ahí. No, se movió, se movió. Ya se movió, se movió. Sigue, se volvió. Pink 2. Muy buena, excepción. El otro... Solis está abajo, bien, bien tocada. Como por tiburón está. Tengo cámara. Pumple, puh, puh, puh. Estoy más, toca, puh. Ahí va, puh. Está por rotación, pin 5. Pumple, puh, puh, madre. Ay, puh, no. Uy. Excelsior, plante, perra, plante. Queda uno de los enemigos. Quedan 15 segundos. Está ahí debajo suyo. Debajo suyo, debajo. Plante, encima, encima de... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, puede ser, puede ser, puede ser. Corrase, corrase de ahí, Excelsior. ¡Tras, a ver! Nosotros te cubrimos escaleras de garaje. ¿Ya? Sí, sí, sí. No, no. Ahí está, ahí está. Pin 5, pin 5. Ya, me lo destruyo. Tranquilo, tranquilo. Si entra la bomba, yo le aviso. Tranquilo, tranquilo. Quédese quieto y si acaso le dispara a través de la pared, Excelsior. Tranquilo. Está mirando por el bridge. Te puse a la puerta. Está... Va a pasar por la parte de atrás. Uy, muy buena, Excelsior. ¡Claro, señor nuestro! Esas cámaras ganaron la partida, güey. Sí, que es fácil, tú hay que decirlo. El droncito, qué bonito, ¿no? No, estuvo obsceno, Excelsior. No, 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 no. Queda uno de los enemigos. Aquí encima, plato. What? Está... Caí, caí, caí. ¡Mátala, cátala! ¡Se ha vivido! ¡What? Muy buena, muchachos, ganamos. Excelsior, por favor. Me mató. Es que por matarlo, perdió a la jovenquillito. Nos sorprende. Por Dios. Uy, Excelsior, por favor. Bueno, esta se sube, esta se sube. Por cruz. Ese estuvo obsceno. La jugamos muy bien, muchachos. Estoy orgulloso. Ahora sí, la última. Esta fue la última, efectivamente. Ahora sí me lo retiro. Vamos, descansen. Chao, muchachos. Feliz. Chao, pues. Chao, Luis. Gracias.